Suelo está mirando el techo y encontrar figuras nuevas siempre Puedo estar imaginando, pero cuando ya no busco encuentro igual El invierno se hizo tarde Puede ser que cambie el juego para mí El verano fue de fuego Vamos a inventar lo que no existe aún El tiempo pasa en un instante Como una hora, como un gigante Que abraza todo y se va Que abraza todo y se va Ahora está todo en silencio Y la idea del gigante me atrapó Me entretuve intentando Ya es de noche y no sé cómo pasó El tiempo pasa en un instante Como una hora, como un gigante Que abraza todo y se va Que abraza todo y se va Que abraza todo y se va Y abraza todo ese mal Y abraza todo ese mal